Hola amigos, aquí estamos de nuevo, haciendo un chiste de desmadre, bien loco, espero les guste, están balaciendo estos chistes de desmadre, a ver que pasa loco, ya se le cayó el casco, a huevo. Si, mona, la hormona pelona, ah, culero, ah, puedo llevar mi, oh pues, ha sido un honor señor, igualmente, haré lo posible por atraer sus disparos, 6, esa IA te eligió, tomó la decisión adecuada, ay, ay si, ya dale un beso pues, pinche joto, Era, 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 yo te doy dice, pinches putos, tres, dos, uno, uno, ah, mariel, ah, mam, ah, mam,. Eso lo decía, pues, que si querías hacer el paro. Vámonos. Voy a intentar una cosa. Se supone que aquí hay un hijo del churro que puedes matar, mire. ¿Dónde está? Acáchense. Atraeré su atención. Ocúpese de entregar ese patente. Se supone que tienes... Ah, sí, ya ahorita lo entrego, güey. No, pero sí. Y las... Ese es nuestro destino, Seiz. El Miller Road. No, no, no pude. Bueno, pues, le intenté, no, pinches niggas. A ver. Ay, güey. Ok. No. Porque eres negro. Y yo con los negros... No, no juego carreras, niggas. A ver, aguanta. Que por allá... Hay unos vatos, en la neta, como que... Ok, esta arma definitivamente vale para pura ñonga. Así que agarramos esta. Y... Hacerla más fácil. Por ejemplo... Ok. Me bajó un putazo. Sangra, goberna. Ok. Y ahora, bueno, paso a AT, por si... Que tengo unos videos, el de a ti. Se los va a subir. Ya, acabando... Esta misión, sí, güey. Ay, güey. No la ves. Ay, güey. Eh, ¿dónde vas? Pinche nada. Ah. Creo que... Puto. Tú qué, pichuibato. Deja de estarme viendo. Porque tú te incobronado. No tengo palas. Mi compa se murió. Se sacrificó por... Oh. Yo la quiero. Sí, negro. Tenemos transporte. Yo muevo en este. Vámonos. La cosita azul que hay ahí está atrás. Según yo, tengo entendido. Es Cortana. Tengo entendido. Si no, déjenme los comentarios. Me dicen, ¿qué? No seas pendejo. Pues Cortana. Pues mucho sí. La mera mera. De Halo. Bueno, al menos de Master Chief. No mames. No mames. Aunque Halo 3 y Halo 4. Ah, de pendejo me quedo ahí. No, cheto madre. Aunque sí me dan ganas de violar. Cuidado objetivo. No, no. No. No, no me esparen. No me esparen. Ahí, güey. Pichos enfermos. ¿Otra? Esas piche piche. No mames. No mames de pinche. Pinche invasión intergaláctica de la NASA. A ver. Vamos a tener que saltar aquí una cosa. Que siempre me moría. La primera vez que la jugaba, siempre me moría. Cada vez que repetía la misión, me moría. Está destruido. Hay que saltar los seis. Sí, ya sé. Ahorita estaba diciendo eso. Sí. Déjame en paz, nigga. Vamos, 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 vamos. Uuuh. Claro. Ah. No, Bull. El enemigo bloquea la carretera más adelante. Ok. Ok. A ver. De aquí. Tenemos el RAG. Maldito trisexual, se mueve. Ok. Ya sé quién está diciendo. Eh, mira las bolitas del pinche RAG. Pero no, carnal. ¿Por qué? Pues tengo que... Bueno, podemos hacer esto. Matamos al pendejo que está ahí arriba. Esparo más. Listo. ¡No mames! Estoy justo detrás de ti. ¡No mames! Se pasó de verga. No, lo voy a violar ahorita bien cabrón. Por lo momento el puro fundillo. Que me van a decir. Eh, güey. No cambiaste la armadura. Ah, güey. Entonces van a ver por qué, carnales. ¡Girése, güey! No le disparamos a sus propios compas. Ya no me lo voy a desaplicar, puto. Gracias. Ok. Ahora me subo. Ahora sí. ¿Qué traen hijos del churro? ¿Tú qué totán quieres? ¡No mames! ¡Ay, no mames! Ya no me voy a morir, se los juro. Ya lo voy a hacer lo más rápido posible. En este caso voy a destruir el grite. Ya. Para irme al churri, güey. Bien chingoncimos. Ahí era. Munición. Escopeta. Ok. Listo. Vámonos. Ya lo hablaste. Un raid. Por el lado suroeste. Ok. Me voy a soltar esta parte rápido porque ya... Ya perdí mucho tiempo. ¡El juego de comercio! ¡Vamos! A la perca, bitch. ¡Adiós! Me voy. ¿Qué huevo matar a todos ustedes, bola de pendejos? ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué pasó? ¿Plotaron? Ah, bueno. ¿Qué chingón? Me ahorran la... Me ahorran la pinche fatiga de estarlos violando. ¿Tengo bazookas? Sí, tengo cuatro disparos. Vamos para acá, para acá. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hijo de! ¿Podemos con él, señor? Aguapos. No, no puede. No, sin ayuda. Comandante, no tiene potencia de fuego. Pero tengo masa. ¡No! Vamos por ellos. Están solos, no puede. ¿También fue nada? ¡Alabera! ¡No! ¡Chompa! Al menos, Jorge se suicidó, matando a una pinche nadie bien cabroncísima. Una grieta al este. Vamos. Vamos, nada... Quedamos tres cabrones, nada más. Tú. Novel One. ¿Por qué tenías que morir? Eras mi chompa. Eras mi líder. Eras mi matador. ¿Tú viste cómo se murió? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey! ¿Viste cómo se murió? ¿Tú también viste? ¿Tú güey? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Puto? Voy a matarlos a todos. ¡Pinches! ¡Pinches bichos! Ok. A ver. ¡Ah, cabrón! Oye, yo me acuerdo que estos güeyes los mataron más fácil. A ver. Ahí está. ¿Que hay algún otro hijo indigente bicho por aquí? Está bien. ¡Ah, ese güey! ¡Ah! Sí, güey. Se hacen mierda, ese güey. ¿Sabes? Estos güeyes les quieren disparar en la cabeza. Pero hay un problema. No sé cuál es su puta cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese güey con la escopeta, güey. No hay. A ver. 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 Pinche, pinche cosa rara ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¡Eh, pinche escudillo! ¡Eh! Esos escudos como me castraban ¡Hasta la verga! ¡Hasta la vergancito, loco! A ver, esta... No, yo quiero esta ¡Oh! Pues, ¿quién sabe? Aquí el Capitán Keyes Ah, sí, sí la arma Bueno, ya sé qué es lo que voy a hacer ¿Puedo subir? No, de nuevo Ok Ok No quiero, negro Tú ve Allá me la van a meter Y luflada Si la metiera normal, no Me pide, pero me la van a querer meter Y bien pinche dupla Y no tengo balas ¡Enemigos! Deja a ver si puedo ayudar a estos cabrones ¡Ah! Se los moté Ok, ok Vamos a matarlos de un disparo Ok Son los que como que hacen más daño ¡Eh! Deja a mi compa Ok Ok, a ver Aquí adentro hay armas ¡Ah, vuelvo! Ok Fíjense Este es el truco Lo deja con poquito escudo ¿Qué pedo? ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Eh, pinche loco! ¡Ah, la vera! ¡Ah, la vera! ¿Vieron? 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 ¿Vieron un pinche enfermo este? Yo quiero tu arma Cañón A la vera Yo no sabía que podía Utilizar estos Ah, está de poca ¡No mames! ¿Cómo va a utilizar esto? ¡Eh! ¡Muere! ¡No mames! Acabo de descubrir una cosa nueva de Halo Bueno, Yoda A lo mejor ustedes ya sabían Que se podían utilizar Esas pinche chingaderas Ok, ahí está ¡Cuidame aquí! ¡Lleva mi camioncito! Oigan, no se quieren ni atrás ¡Súbete! ¡No! ¡No te multies! ¡Qué chicarrito! ¡Tú! 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 ¡Vente para acá, pues! Ok, miren Ahí hay un chingo de cabrones Y por aquí hay un pinche franco Ah, no Era esto No es la primera vez que utilizo uno de estos, ¿verdad? En Halo Reach Y me falta un ghost nada más Ah, pero no tengo Ok, creo que arriba hay un franco Creo No estoy seguro No me acuerdo Es que hace muchísimo que no juego Este, sí me acordaba que esos güeyes sí se manejaban Oye, ¿por dónde está la subida? Ah, por acá está la subida Uy, yo me acordaba que por aquí está la subida Por si les quitan el... Por si me da copyright de esa pinche canción Al menos como que se acuerden de qué canción es Ok, a ver, esos güeyes La verga, bitch Ok Eh, tú Ok, a ver A ver Eh, tú A la verga Ahí güey, ahí güey Ah, no Sí, le di a la cabeza Ah Sí, güey Ok Este ¿Me llevo la franca? Eh, sí Me llevo la franca No, no te la lleves, güey Ah, me rompí las patas Oigan, por cierto No olviden suscribirse Comentar y compartir Darle like si les gustó el video Y este Y también pues Síguenme en Twitch Subo videos todas las noches O al menos la mayoría de las noches Subo videos en Twitch Pichiputa Vamos a ver Cómo no nos vamos a follar Oye, es que pedo Si te di negro Ech A la verga ese güey Pinche Pinche El güey le agarro putazos No, no mames Ay, güey Este Bueno, amigos Este A la verga Este Aquí vamos a dejar el gameplay Si Si quieren seguir sabiendo Qué es lo que sigue Bueno, pues Eh Eh Digan suscribirse Y pues Vean el otro video Creo que ya todo el mundo sabe A lo mejor nada más lo están viendo Porque les gusta como comento Y si no Pues Bueno, entonces por mi parte Sería todo Que tenga un excelente día Tarde noche No sé qué hora lo estén viendo Y bueno, pues No olviden suscribirse en Twitch En YouTube Bueno, en Twitch Seguirme Y en Twitter Abajo en la descripción Se encuentran los links Y bueno Pues que tengan un excelente día Amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video